Música La institución educativa técnica Carlos Alberto Lano Valderrama de Belén, Boyacá fortalece y acompaña el proceso académico de nosotros los estudiantes mediante la ciencia en mi entorno con el proyecto de este El día de hoy queremos mostrarles actividades que desarrolla la estudiante Estefanita Tiana Castro del grado 7b ya que estas le ayudan a superar algunas dificultades que presenta Soy Lina Sofía Castro Cárdenas, acompáñenme en esta ruta, vamos Mi nombre es Tatiana Estefanita, soy de grado 7b En algunas ocasiones confundo algunas letras como la B, la D, la G, la J, la C, la Q por eso algunas veces no entiendo las lecturas Bueno Estefanita, en esta actividad de tecnología vamos a intentar resolver algunas dificultades que tienes con las letras entonces en esta actividad vas tú de acuerdo a la imagen que tienes acá entonces vas a coger las letras y vas a componer la palabra que en este caso es un carro muy bien, adelante muy bien muy bien muy bien Bueno Tatiana, entonces la primera actividad de los ciclos para aquí no se... Estudiaría relaciones con la tecnología y me serviría para algún proyecto más adelante estudiar ingeniería mecánica sería un gran proyecto para la relación de vida más adelante Bien, ¿y la segunda actividad para que no se... La segunda actividad está relacionada entre las matemáticas y podría también estudiar una física para un proyecto de vida Ok, gracias Tatiana Tatiana, bueno, hoy vamos a seguir reforzando lo que habíamos venido trabajando sobre la G, la J, la B, la D, ¿cierto? Ok, entonces vamos a hacer una actividad muy bonita en donde vamos a trabajar con estas hojitas que son de qué? De origami Origami, ¿listo? Entonces vamos a realizar un cubito Aquí te traigo un cubo, mira Vamos, este es nuestro modelo ¿Listo? La idea que vamos a trabajar es que en cada cara le vamos a colocar una letra y vamos a jugar con la familia ¿Listo? Vamos a trabajar esto y lo vas a trabajar con... Bueno, hice algunas letras realizadas a las que me confundo a menudo con... Con vocabulario de ciencias, la niña refuerza su lectoescritura Papel higiénico, refuerzo la G y la C Reciclaje, la C y la J Envases de bebidas, refuerzo la B y la D Envases de jabón, refuerzo la J y la B Ecología, refuerzo la C y la G Con este proyecto podemos concluir que el proyecto STEAM orienta a los estudiantes en su proyecto de vida Además podemos conocer prospectos de algunas carreras profesionales como lo son la ciencia, las matemáticas, la tecnología y la ingeniería La institución seguirá fortaleciendo el proceso académico en los estudiantes para formar líderes, competentes y emprendedores Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!